Vamos a ir con un intento de secuestro en Quintana Normal a un menor de edad. Nacho, vean, nos cuenta todo. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenos días. Muy buenos días. Un intento de secuestro en la comuna de Quintana Normal a una joven de tan solo 16 años que en la propia puerta de su casa le intentaron secuestrar, forcejearon con ella cuando estaba llegando después de haber visitado a una amiga. Llega hasta ahí cuando le van a abrir la puerta porque no hay conserje aquí, entonces se bajan estos antisociales, intentan secuestrarla. Tres personas venían en un vehículo robado. Lo habían robado hasta en solo una sola hora. Y llegan, intentan aquí sacarla a ella de su lugar, de su casa. Alerta a los vecinos, ella gritando desesperadamente. Y ocurre toda esta situación que termina con un desenlace que le vamos a contar en la siguiente nota. Ponga atención a esta cámara de seguridad. Esto es en la comuna de Quintana Normal. Y la joven que está ahí está llegando a su casa luego de estudiar con su amiga que vive a tan solo unas cuadras. Pasa un auto, después viene otro, pero este se detiene. Repentinamente bajan dos sujetos directo hacia ella. Uno más comienza a acercarse en tanto la joven se aferra a la reja y forcejea. Ella se resiste a soltar la reja y comienza a gritar una y otra vez. Aparecen los vecinos y eso hace que los delincuentes huyan. Fueron 30 segundos de terror para la joven que pensó que la querían secuestrar, ya que solo portaba a su celular y ningún otro objeto de valor. Su fuerza y resistencia en la reja fueron claves para no sufrir más allá. Incluso en un acto que algunos podrían llamar astucia u otros una verdadera tontera, arrojó su celular al interior del condominio. Así que no había objeto alguno que obtener de ella. Por eso la familia pensó que podrían haberla secuestrado. Su madre y su padre quedaron sumamente preocupados por esta situación. Jamás imaginaron que su hija le podía ocurrir algo así en la puerta de su casa. Me llamó por celular para que yo le abriera la puerta del condominio. Y en ese intertanto llegó un vehículo con tres jóvenes que se bajaron. Más niños, se veían jóvenes, medio encapuchados, medio tapados. La empujaron, la tiraron un poco. Y ahí salieron los vecinos gracias a Dios a gritar cuando ella gritó. Porque la agarraron por todos lados, la registraron por todos lados. Y tiró el celular hacia dentro del condominio y se aferró a la reja. Yo salí para allá a verla y no, desconsolada total, pues, 16 años. Y que le pase algo así, lloraba, lloraba, no había cómo controlarla. Me decían que como todos, muchas veces la querían secuestrar, pensaron al principio. No, susto para todos, para todas las familias. Los hitos del adolescente fueron claves para espantar a los antisociales. Y así alertar a los vecinos que estaban en el condominio. Al mismo tiempo que las cámaras también aportaron los datos para identificar cómo ocurrió esta amenazante situación en tan pocos segundos. El joven estaba desesperado. Mira, yo pensé que era una broma. O sea, no pensé que le había pasado eso. Él me dijo, papá, pasó algo acá, me dijo. Estaba como usted asustada. Me mandaba a WhatsApp, después yo le marqué y ahí estaba muy asustada. Para querer estar listo, ¿la va a querer salir acompañado o va a llegar antes? Era igual, eran las nueve, ¿no? Y tú decir, no era tan tarde tampoco las nueve de la noche, ¿no? Con los nervios, un poco asustada. Hoy día no pudo ir al colegio. Y eso yo creo que más o menos va a durar como una semana, un poquitito más. Por eso, al haber arrojado el celular y no tener nada de valor, la pregunta si es que podría haber pasado algo más, se vuelve clave. ¿Usted pensó que la podrían haber secuestrado? Sí. Sí, porque se ve ahí que está agarrada y más siempre se la llevan. Tanta niña que desaparece ahora en estos tiempos. Pan de cada día ahora. Y miedo. ¿Tú crees que si ella no se hubiera agarrado, la hubieran intentado secuestrar? Yo no sé lo que venían pensando ellos en realidad. Y la empujaron y la tiraron para atrás, pues sin tener nada de valor. Entonces, en ese aspecto, cuando salieron los vecinos, yo creo que ahí se detuvo esa instancia que pudo haber pasado a mayores. Pero eso te pregunto, ¿cree usted que podría haber sido un secuestro? Yo creo que sí. Y además, a esto que nos cuentan, se empiezan a sumar datos claves. En la página de Facebook, donde publicaron el video, distintas personas comenzaron a publicar lo que también le había ocurrido a ellos. Por lo tanto, no era una situación aislada. Habían ocurrido episodios similares. A mí me pasó lo mismo el año pasado. Fue exactamente igual. Y el auto muy parecido. Me empujaron y me quitaron el celular. La cartera, por suerte, no. Quedé con el trauma que cada vez que un auto se estaciona cerca de mí, me da terror. Hace unos días le pasó algo similar a una profesora de la escuela Insigne Gabriela. La diferencia es que a ella le sucedió a las 9 AM afuera del establecimiento. Y como si eso fuera poco, justamente el papá también fue víctima de la delincuencia en el sector. Tuve que salir arrancando. Es lo mismo. Pararon, pararon y tuve que salir arrancando. Como digo, es un auto blanco. Si la otra vez la habían subido a las redes sociales para que la gente se percatara, lo viera. Además de la preocupación de la familia, está también la rabia e indignación porque llamaron al 133 de carabineros y al plan cuadrante y dicen que nunca llegaron hasta el lugar. Sin ir más lejos, la mamá constató que el auto con el que intentaron secuestrar a su hija había sido robado hace menos de dos horas. Lo malo que, mira, ayer se llamó a carabineros, no llegaron. Ahora la mamá de mi niña creo que andaba a ir a los carabineros. Se llamaron a los carabineros y no llegaron. Se llamaron a los carabineros, pero no, no llegó a carabineros. Nada, nada que hacer, pura rabia, frustración también. Ya no se puede andar en la calle. Ese es el tema. Y no es que uno arranque solamente de la persona que te va siguiendo atrás. Ahora tienes que estar pendiente de los vehículos. Quién se estaciona, más de los vehículos y de las personas hoy en día. Hace un par de meses comenzó a construirse nuevas luminarias en el sector. Sin embargo, la familia nos cuenta que eso ha demorado demasiado y que entre los mismos vecinos se pusieron de acuerdo para poner cámaras, ya que el condominio no cuenta con consejos. Nosotros estamos en la cola, como el final de la comuna de Quinta Normal. Y siempre es que lo vemos como que está un poquitito olvidado. Y en la seguridad falta iluminaria y más patrullaje policial. Por eso quieren que carabineros y seguridad ciudadana hagan un mayor patrullaje. Se sienten excluidos, pero sobre todo atemorizados por lo que le pasó a esta joven, quien tuvo que usar todas sus fuerzas para no ser víctima de algo mayor. ¿Usted cree que ellos podrían haber querido abusar de ella, por ejemplo? Bueno, no había muchos casos así. Pues pensándolo así negativamente puede llegar así. No sé si es lo que ellos estimaban hacer, pero por eso te digo, los casos ellos los van viendo a momentos que si es fácil o no es fácil la situación, si sacan provecho material o físicamente de algo. Con la denuncia hecha en carabineros, ahora deberá comenzar el proceso de investigación. La joven no ha ido al colegio por esta semana y ahora deberá pensar dos veces si es que puede ir sola a la casa de su amiga, que está a tan solo un par de cuadras. No descartan hacer algo en el futuro para ver si optan por una conserjería. Bueno, ahora se mantienen agrupados y en alerta para que estas situaciones no se vuelvan a repetir.